Medalla de plata en los Juegos Panamericanos y también en el Mundial Junior de Remo en Río de Janeiro. Las mellizas Abraham una vez más dejaron en lo más alto el nombre de la región del Biodío. En este desayuno junto a las autoridades dejaron en claro su petición, la gran necesidad de contar con un centro de alto rendimiento aquí en la zona. En Valdivia y Valparaiso hay centro de entrenamiento y falta acá en Conce, que de hecho casi la mitad de la, de hecho toda la selección juvenil es de Conce. Entonces tenemos que irnos al paraíso a entrenar. Yo creo que sería muy importante que haya un centro no de Remo sino de todos los deportes para que puedan desarrollarse acá en Conce y no irse a otras regiones a entrenar. Sí, sí, se necesita. Por lo menos con lo que decían que con pies hay eso para alojar porque yo soy de Santa Juana y tengo que viajar todos los días a entrenar súper temprano para después ir corriendo a la universidad, después volver a entrenar, volver a la universidad y así todo el día yo llego a las 10 de la noche a mi casa. Entonces igual necesito como un centro que me acoja para poder vivir acá en Concepción y poder entrenar. Pero al parecer en este sentido el apoyo de las autoridades continuará siendo solo moral porque del centro de alto rendimiento no hay mayor avance, proyecto que quedaría, escuche bien, para el próximo gobierno. Nosotros estamos trabajando a los ritmos que podemos de forma tal de que esto lo dejemos lo más avanzado posible. Nosotros tenemos que recorrer el camino que obliga la burocracia bien entendida de hacer las cosas de manera correcta y si lo podemos dejar en el mejor pie en este gobierno, ese es el desafío. Eso sí, no todo es tan malo. Desde el Consejo Regional se aprobaron 165 millones de pesos para ir en apoyo de los deportistas, dinero que se ocupa en implementos y también en entrenadores. Hemos hecho un acierto y yo creo que ese acierto ha sido positivo, ha traído un buen beneficio. Creo que esta región puede ir transformándose en una región mirada hacia el deporte. Un desayuno en el cual se reconoce el esfuerzo de los medallistas, pero donde una vez más la región queda en deuda con los deportistas de alto rendimiento.